Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Hoy estamos en el Coral Palace con la señora gobernadora del departamento, con quien queremos hacer un balance de lo que ha sido estos últimos meses de su tarea administrativa en el departamento, ya en medio de una elección que va a elegir su reemplazo a partir del 1 de enero del 2016. Y por supuesto, en este tramo final donde muchas de sus obras se están concretando para entregar a la comunidad. Señora gobernadora, bienvenida a Insular Press. Y bueno, ¿cómo avanza el departamento en este último tramo donde el acelerador está a fondo para poder entregar muchos de los sueños que la comunidad del departamento quiere ver cristalizados? Muchísimas gracias. Pues estamos en ese trabajo constante y continuado con las diferentes unidades ejecutoras de finiquitar los detalles. Hemos conocido que para los gobernadores antes el tema del plan de desarrollo no era como un tema de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Que se construía y se anaquilaba. Estamos nosotros en este momento haciendo la revisión del plan mirando desde cada una de las unidades qué acciones hemos hecho, cuáles faltan por hacer, cuáles podemos iniciar y cuáles definitivamente no vamos a lograr. Les coloco un ejemplo. En el tema de deportes, nosotros habíamos concebido la oportunidad de tener tres centros de educación física, uno en cada uno de los diferentes sectores, Loma, San Luis y Centro. Ese tema no lo vamos a lograr cumplir, pero vamos a dejar los proyectos consolidados. ¿Por qué no los hemos podido cumplir? La identificación de un predio para hacerlo no lo tenemos, pero son temas que son fundamentales porque fortalecer el biotivo de los jóvenes es una gran necesidad. En el tema de, ¿cuál sería otro tema? Por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de salud nosotros establecimos que íbamos a tener una UCI, que vamos a implementar la unidad renal porque es de necesario para nosotros, el tema de hemodinamia y eso lo vamos logrando. Entonces, son los momentos significativos donde ponemos en el balance lo prometido, lo establecido como plan de desarrollo y como programa de gobierno y las ejecuciones que tenemos. Entonces, si estamos con el acelerador a fondo, podía referirte uno y cada uno de los temas que tenemos y que nos han ocupado y nos siguen ocupando y nos deben terminar de ocupar en estos tiempos. Hemos estado consolidando con el gobierno nacional lo que se refiere a los temas de gestión. Uno de los temas en la parte de gestión era conseguir los recursos y apalancar los recursos para el deporte de contacto, para el escenario de deporte de contacto que visualizamos que podía ser el coliseo rosado. Como no hemos medido la oportunidad de sacar a los menores infractores porque apenas estamos en la licitación de poder acomodar lo que está para recibirlos, ese tema quedará como gestión para que el próximo gobernante tenga la oportunidad de seguir fortaleciendo. Señora gobernadora, bueno, usted en resumidas cuentas, ¿cuál creería que son esos cinco ejes importantes que su gobierno deja listos, terminados o en marcha y que de alguna forma cambian las condiciones sociales del departamento archipiélago? Uno de los ejes es el de servicios públicos, el de servicios sanitarios. Todo el sector urbano quedará con el tema de alcantarillado. Estamos finalizando o estamos trabajando en el distrito 4, pero los distritos 1, 2 y 3 ya están apalancados completamente con recursos en el plan departamental de aguas. Sanamiento básico es uno de los temas que nos preocupan. El tema de la zona rural sigue como una tarea sin terminar, una tarea que no se ha podido avanzar, estamos y nosotros teníamos la responsabilidad de hacer las etapas de estudios y diseños, eso vamos a dejar, pero ese es un tema que yo considero fundamental. El otro tema es el del sector educativo. Comparece que en este momento los planes que establece el Plan de Desarrollo Nacional están totalmente orientados al desarrollo que se le dio en San Andrés. Tres áreas, la formación permanente de docentes, la cualificación de los mismos, dando la oportunidad en estos días de los docentes de estarse matriculando para maestrías con el ICTEX. El fortalecimiento del desempeño de los jóvenes que han emigrado, que hemos dado muestras de cómo avanzan los niños, no con la afectación únicamente positiva de los colegios privados, sino que también tenemos la lectura de cómo han migrado los niños de los colegios públicos, que estaban en muy inferior, ahora ya están en bajo y van subiendo, mejorando sus competencias. Y tercero, la adecuación de las infraestructuras. Yo sé que muchas personas dicen rápido que se terminen los colegios y otros dicen no se van a terminar, no los va a lograr terminar. No importa quién los entregue. El hecho fue que los empezamos, que los colegios van a servir para proyectar la capacidad que queremos darle a nuestros niños. Que la misma ministra de Educación, viendo el avance que había dicho y lo que había tenido San Andrés, dijo yo lo termino. Doy la plata para todo el industrial y para el bomboná. Y en la segunda convocatoria vamos a presentar Antonio Nariño y San Antonio y el Colegio Junín de Providencia, para que todos los colegios de San Andrés puedan migrar a esa jornada única y los chicos estén dentro de las aulas por más tiempo. Y a mí me apasiona el tema de la educación y lo fortalecimos con la parte de la tecnología dentro de la educación. Una oportunidad para que nuestros niños lean, una oportunidad para que conozcan y abran los ojos al mundo a través de la lectura es lo que consolida el tema de educación. Luego viene el tema de las tics. En ese orden el tercero, el de las tics. Para nosotros es importante que nosotros que estamos en una ínsula tengamos la oportunidad de salir por cualquier estrategia. Nos comprometimos a tener un archipiélago digital, lo introdujimos en las aulas, lo introdujimos en el turismo, migramos a Providencia y se va a fortalecer ahora con el operador que se va a escoger hoy para Providencia y para ese servicio. Y así sucesivamente dimos también capacitación. Los muchachos formulando y diseñando apps. Esa es la visión que queremos. San Andrés tiene una gran proyección. La tecnología y la fortaleza idiomática del manejo correcto y adecuado del inglés que debemos fortalecer al interno. Esas dos oportunidades nos van a abrir camino al mundo. A mí como tercer cuarto colocaría el tema de deporte. Cuando nosotros entramos, acuérdense que teníamos unos escenarios deportivos con muchas debilidades, logramos en el tema de deporte dos juegos nuevos para Colombia. Los juegos de mar y playa, los juegos del Caribe. Los escenarios deportivos se van a arreglar. Tenemos el compromiso y hemos estado arreglando de los diferentes sectores esos escenarios importantes, esos escenarios que la gente debe utilizar. Y yo veo como una fortaleza el renacer del deporte, de las ligas, de los clubes, de estar trabajando con niños pequeños para seguir haciendo que nuestras participaciones en el interior y en el exterior se fortalezcan. Y en deporte tuvimos muchas oportunidades con la Cancillería de tener diplomacia deportiva. Chicos nuestros en Austria, en Oregon, chicos nuestros en Jamaica, en el tema de atletismo y fortaleciéndolo. Para mí eso es muy importante y significativo. Y por el último, el componente de desarrollo social. La construcción de políticas públicas para comunidades vulnerables fue un éxito en esta administración. Y eso da pie a que se participe. Nosotros tenemos política pública para jóvenes, para LGTBI. Estamos trabajando en la de envejecimiento, que logramos también dentro de ese concepto de mejorar, de tener en San Andrés los dos juegos de adulto mayor. Dos años seguidos. Entonces, el componente de desarrollo social para nosotros es fuerte. Ahora estamos llegando a las comunidades a través de los proyectos con las iglesias. El tema de haber diagnosticado y de saber claro que el tema de ciudadanía es una de las debilidades que debemos que fortalecer. El convenio con Corpo Visionarios, eso es lo que queríamos lograr. Esos son los cinco temas consolidados. Pero en cada uno de ellos hay grandes fortalezas. Bueno, pero usted parece haber olvidado la columna vertebral que permitió esos cinco ejes y fue el tema fiscal, donde de alguna manera se logró sanear al departamento y también generar confianza para que la nación siguiera creyendo en el departamento archipiélago que en algún momento se miró como un departamento inviable. Mire, ese es el eje estructurante, el eje transversal. Cuando entramos y yo definí que el doctor Charlie iba a ser el secretario de Hacienda, era por eso. Porque desde siempre habíamos soñado que el departamento tendría que volver a ser autónomo e independiente y que no era menester sentarse ante una junta de financistas a decidir cuál iba a ser el devenir del departamento. Nos propusimos esa tarea y prepagamos la deuda, generando también un ahorro en cuanto a los intereses que teníamos que pagarle a la nación si hasta el 2019 íbamos a mantener viva esa deuda. El haber pagado, pero pagado y recibido de regreso todos los recursos fue una gran bendición. Si bien al sector financiero le pagamos 13 mil millones de pesos que quedaron dentro del sector financiero, con la nación fueron 10 mil millones de pesos y esos 10 mil millones de pesos fueron devueltos a la comunidad del Distrito 4 en parte de su proyecto. Eso de haber pagado la deuda no solo nos devolvió la credibilidad en el gobierno nacional, en la misma comunidad de San Andrés, donde los ingresos aumentaron considerablemente y la nación le dio tanta fuerza a eso que logramos que financió o va a financiar el crédito BID porque a San Andrés no le toca pagar ni un peso de ese crédito. Eso iba a decir que incluso generó confianza en la banca multilateral tanto que hoy tenemos un crédito BID. Por supuesto. Mira, cuando yo me siento con los gobernadores de los diferentes departamentos que en este momento apenas se están preparando para entrar a una financiación de su deuda, yo les digo traten al máximo de no, porque eso es ejercer una disciplina y un control tan estricto que el primer año, el 2012, nosotros no hicimos nada y nadie vio nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Reestablecimos esa confianza en el gobierno nacional que nos ha generado convenios y una inversión tan innumerable que el mismo presidente dice que es el departamento que ha recibido más recursos en su administración. Segundo, la comunidad empezó a pagar, a pagar sus impuestos y nos permitió también generar un mayor ingreso y no solamente eso, nos generó también que pudiésemos con nuestras oportunidades y mejoramiento mejorar la financia del municipio de Providencia. Hasta el momento y desde el 2012, 81 mil millones de pesos se le ha girado al municipio de Providencia, lo que le permite también a él desarrollarse. Mire con satisfacción que hoy viene la ministra del tema de vivienda, el tema de agua potable, a entregar las obras del municipio de Providencia, a encontrarse con el alcalde, a revisar esos temas y a poder avanzar. Entonces yo siento que eso fue el eje transversal, lo que le dio credibilidad, lo que le dio confianza, lo que le dio alas a los mismos sueños. Yo me acuerdo bien que cuando estamos construyendo el plan de desarrollo, el equipo técnico escogido para eso, liderado por el señor Francisco, con las hormigas de Guillola, de César Villarial y de todos los nombres de aquellos y aquellas que están trabajando en este momento, decían, uy pero esto cómo, construir esto de dónde. Y mire que mi Dios ha abierto el camino, mi Dios ha abierto el camino y estamos alegres por ello. Como digo, uno tiene que reconocer que hay cosas que no alcanza a cumplir, no puede ser uno egoísta. No porque yo no voy a poder estar estrenando en la inauguración del CEMED, digámoslo así, no voy a hacer la gestión para lograr un proceso que necesita hacerse. Entonces así lo hemos hecho. Este último año, cuando decidimos salir a buscar más recursos para el terminal pesquero, para la Casa de la Cultura del Centro, más recursos para los CDIs que estamos construyendo, los secretarios decían, los vamos a alcanzar a ejecutar. Ese es alcanzar a empezar. No porque yo no termino, no empiezo. Hay que empezar y a San Andrés hay que cimentarlo sobre la roca y hay que abrirle camino a su desarrollo. Alguien dirá, ¿y por qué no menciona turismo? Turismo ha sido fundamental. Nosotros en este momento tenemos un incremento en el turismo nacional y en el turismo extranjero. Tenemos todas las casas en San Andrés convertidas en hostales y posadas. Ya la gente no encuentra dónde arrendar, pero estamos modelando y queremos una tipología de turismo diferente, lo que nos motiva a tener una política de turismo que ha venido exigiendo el mismo sector para que podamos regular el turismo en San Andrés y vivir bien y aprovecharnos de ello. Señora gobernadora, finalmente, y más allá de las mezquindades que no le reconocen a ustedes, logros en la ejecución de su administración, donde se lograron mejorar muchas vías, otras quedan pendientes porque las mejores y entre esas la paralela de la pista que es una vía fundamental. ¿Qué obra sí alcanza a entregar y qué de esas ejecutorias en infraestructura que se están haciendo le da la satisfacción de dejar listas? Bueno, a mí me dio muchísima satisfacción ir con el presidente a finalizar un proyecto de la nación como es el Little Dolphin, el CDI del sector de Brookhill. Me dio y me va a dar mucha alegría entregar el CDI de San Francisco Javier, si así lo logramos, porque es en el sector de Sun Bay y Sun Bay nos exigía que así como se tenía la proyección de la megacárcel, que se vieran las obras para ellos. El Vive Digital de Ceri Bay va a ser para mí una alegría entregarlo, porque ahí no solamente va a estar las tics y la tecnología, sino la música de los chicos y chicas de Batuta. Me va a dar un privilegio ir a entregarlo. Estoy esperando con ansias la entrega formal de los kioscos de La Laguna. El sendero ecológico es hermoso. Hoy tuvimos reunión con el gerente de Caracol, que estamos mirando la posibilidad del ingreso en ese sector. Y yo necesito, y así solo les he dicho, que ya tengo el vestido rojo listo para entregar el Bolivariano y el Floax Hill. Quiero de corazón que esos colegios puedan estar. Hemos tenido muchas dificultades con los materiales, con la mano de obra que la gente no quiere prestarse a trabajar. Hemos tenido dificultades porque hay tantas obras al mismo tiempo en San Andrés. El despertar económico se dio en un momento y están en construcción la policía, la biblioteca del Banco de la República. Hay muchas construcciones privadas. Entonces, los materiales no sobreabundan en el territorio. Estoy muy satisfecha y estaré contenta de haber dejado en La Loma el archivo y el SIES, así no podamos entregarlo. Porque La Loma no tiene un lugar donde reunir a 250 personas y ese va a tener su auditorio. Y las vías. Me ha apreciado mucho pisar la vía de la Sagrada Familia, de la Cuarta y la Quince, porque esa vía la dejamos con andenes, con alcantarillado, con el tema urbano, que estamos terminando con el tema de bancas, pero es muy satisfactorio para mí. Y en el tema de las políticas, en el tema social, porque es que uno trabaja mucho desde el componente social, pero nadie lo ve. Me encanta mucho y me gustaría despedirme con un encuentro que se hace anual con los niños y niñas de Red Unidos, porque ellos son el futuro. Y ahí estaban sembradas y ahí estaba depositado todo el compromiso que yo hice cuando me lancé a la gobernación, que es la fe que me tenían los niños. Señora gobernadora, usted tiene cuantificadas cuántas obras tiene en ejecución y cuántas en total ha venido realizando su gobierno. Tenemos en este momento en ejecución 102. Desde el año pasado estábamos hablando de 100 obras que hablan, o sea que tendríamos un total de 150, 160 obras. En total durante su gobierno. Sí, señor. Obras físicas para palpar. Señora gobernadora, muy amable. Muchísimas gracias a ti. Me gustó mucho estar contigo. Gracias.